Este día la presidenta municipal, Marisela Serrano Hernández, entregó la pavimentación de la calle Primavera, ubicada en la colonia El Mirto. Si seguimos de manera consciente, unidos, pues vamos a avanzar más rápido. Falta terminar de poner todas las luminarias, la vamos a hacer. Falta arreglar otras calles, porque la colonia no solamente tiene esta calle, tiene otras y todavía hay calles con polvo, lo vamos a hacer. Una de las zonas altas de este municipio. Las personas que acudieron al evento agradecieron esta obra, ya que argumentaron, pasaron muchos años para haber consolidado este trabajo. Nos sentimos muy contentos, puesto que la licenciada no solamente en campaña lo prometió, sino lo está cumpliendo. No da gusto, porque la muerte sí está cumpliendo. Le damos gracias a la licenciada Marisela, por algo más que está logrando en esta colonia. La alcaldesa Marisela Serrano hizo referencia sobre la inversión de esta obra y mencionó que, con la gente, las cuentas claras y amistades largas. En esta calle se invirtieron 494 mil 409 pesos. A mí me interesa dar las cifras porque estas están sujetas a auditoría y porque quiero seguir demostrando que en este gobierno es un gobierno que hace las cosas para la gente y no para ver que pellizca o para enriquecerse de manera personal o como grupo. Aquí las cuentas claras, amistades largas. Antes de despedirse, la presidenta felicitó por adelantado a las mamás de Ixtapaluca con motivo del 10 de mayo. Compañeras vecinas que son mamás, que son madres de familia, reciban un abrazo enorme por el próximo día de la madre. Sabemos que a la mujer, a la madre, se le reconoce, se le valora. Informando para Canal 6 de Ixtapaluca, René Pacheco.